Ya es historia, se perdió tu último álito de cartón Tres solsticias y un cheque en dos, son la condena de mi dolor Te has nublado de mi razón, la estrofa que llenó tu voz Sangre y lágrimas de carbón se alejan de este callejón Y te has ido ya, prueba de tu humanidad Y me enfrentas, me dejas sin una gota más de amor Te has nublado de mi razón, la estrofa que llenó tu voz Sangre y lágrimas de carbón se alejan de este callejón Y te has ido ya, para que no vuelvas más Y me enfrentas, me dejas sin mi voluntad Y me intentas, me botas sin mi voz ni mi Dios Y me juzgas, estoy solo un cheque en dos Uuuuuhhhhhh Uh we uh we uhh Ah we uh Uh we uh Uh we uh Uh we uh Uh we uh Gracias por ver el video.